¿Por qué cantamos Mario Benedetti? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco moro. Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles sin cielo, si cada noche siempre hubo ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el río y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga feliz. Cantamos, lawsuits,inetes de Knife Cantamos, boatas, Cantamos. Cantamosash reactivante. Cantamos, censamos, tenant. Cantamos, tapamos,